¡Criaturas estúpidas! ¡Ningunos de ustedes ha sido capaz de eliminar a Player! ¡Qué desilusión me provocan! Todo estará bien, amigo. ¡Lo intentamos, mami! ¡Lo sentimos mucho! ¡Inservibles! ¿Eh? ¿Qué está? ¡Perfecto! ¡Está cayendo hacia aquí! Haré las cosas por mí misma, ya que de ustedes no puedo esperar nada. ¿Quién se cree que es para tratarnos así? ¿Huggy? ¡Esto es injusto! ¡No puede seguir tratándonos así! ¡Se cree tan poderosa! Pero si unimos nuestras potencias, podremos hacerle frente y vencerla. Además, Player, es un chico bueno. ¡No merece esto! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Hagámoslo! ¡Cuenta con nosotros! ¡Eso es, amigos! ¿Qué equipo? ¡Equipo Poppy! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Por supuesto que no hay! ¡No tienes escapatoria! ¡No, no, no! ¡No tienes escapatoria, Player! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Quiero tu carne! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hey, Player! ¡La palanca! ¡Vamos, vamos! ¡Player, ten piedad, por favor! ¡Vamos! ¿Por qué no funciona? ¡No tiene batería! ¿Sin batería? ¡Ahora sí! ¡Este es tu fin! ¡Que sea un sueño! ¡Que sea un sueño! ¡Esta noche comeré niño envuelto! ¡Alguien, por favor, ayuda! ¡Aléjate de él! ¡Aléjate, mami! ¡Estamos aquí! ¡Aléjate, mami! ¿Qué están haciendo? ¡Apártense! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Panzo! ¡El mismo! ¡Esto fue suficiente! ¡Creen que van a salir según la suya, pero en realidad... ¡Aaah! ¡Esto no ha terminado! ¡Ustedes me rescataron! ¡Gracias! ¡Los aprecio mucho! ¡No hay de qué, amigo! ¡Los cae bien! ¡Wow, wow! ¡Aléjate de mí! ¡Voy a comerte! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Una puerta! ¡Vamos! ¡Estoy en aprietos! ¿En qué momento este juego se tornó el malvado? ¡Listo para morir! ¡Oh, cielos! ¡Wow! ¡Auchis! ¡Wow, wow! ¡Ven aquí! ¡No corras más! ¡Ya me canso de correr! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¿Tú me ayudarías? ¡Yo! ¡Eso es! ¡Debo eliminarte! ¡Espera! ¡No! ¡Adiós, mami! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Miren quién está rogando ahora, eh! ¡Y para qué! ¡Para que continúes persiguiéndome! ¡Esa es mi función en el juego! ¡Pero no me gusta perseguirte! ¡Oh! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Gracias, amigo! ¡Eres tan empático! ¡Lo suficientemente bueno e ingenuo! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Pase de ver a comerte! ¡Un placer conocerte, chiquitín! ¡Ahora conocerás mi estómago! ¡Mami! ¿Quién es? ¿Qué es lo que hablamos sobre comer players, mami? ¡Lo siento! ¡Se me olvidó! ¡Es que te extrañé tanto! ¡Oh, pequeño muchacho! ¡Siento mucho este inconveniente! ¡Un gusto conocerte! ¡El placer es todo mío! ¡Vámonos a casa! ¡Player, me disculpo conmigo! ¡Espero sepas entender! ¡Que tengas buena vida! ¡Gracias, mami! ¡Comeremos pastas esta noche! ¡Estuvo tan cerca! ¡Fiu! ¡Buscaré a Hagi! ¿Eh? ¡Esto es una broma, ¿verdad? ¡Waah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hora de la búsqueda de un nuevo amigo! ¡No puedo abrir esta puerta! ¡Miren nada más! ¡Un nuevo amigo para comerlo! ¡Extraño a Hagi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién eres? ¡Soy Bunzo! ¡Te ayudaré con esta puerta! ¡Wow! ¡Se está abriendo! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a trancármelo! ¡Es Plenary, amiguita! ¿Quién es ese? ¡Qué genial! ¡Continúa, continúa! ¡Claro que está en problemas! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abrazo! ¿Ah? ¡Es Kizzy! ¡Te tengo! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Oh, Kizzy, te extraño! ¿Pero qué? ¡Te atraparé! ¡Ah! ¡Kawaii! ¡Te tengo en mis manos! ¡No! ¿Qué estás haciendo, conejito? ¿En qué estabas pensando? ¡Vete! ¡No quiero verte ahora! ¡Oh, pleasure! ¡Qué extraño, Kizzy! ¡Oh! ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¿Kizzy? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? Solo era una ilusión. ¡Pero me hubiese encantado que sea real! ¡Nos veremos pronto, dulce pequeño! ¡Hey, Poppy! ¿Querías hablarme? ¡Necesito que escuches lo que tengo para decir! ¡POPPY! ¡Que me parta un rayo! ¡Debo encontrarla! ¡Qué dedé más llorona! ¡Debo abrir esta puerta! ¡Pan comido! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Auch! ¡Mi mano! Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un nuevo jugador para jugar? ¡POPPY! ¡Qué emocionante, mami! A mami le encantan los niños. Son una especie de juguetes con los que me divierto todos los días. ¡Mírala! ¿Y no te parece la cosa más dulce del mundo? Me recuerda a una muñeca que tenía cuando era niña. ¡Simplemente perfecta! ¿Qué debería ser? ¡Hey! ¡Ya colmaste mi paciencia! La muñeca era Dorothy, parecido al tuyo, Poppy. ¿No es una hermosa coincidencia? ¿Acaso nunca para de hablar? Si quieres ver a tu amiguita de nuevo con vida, deberás enfrentarte con el escenario más tenebroso que conocerás en tu vida. ¿Estás dispuesto a eso? Pues si no, tú también estarás muerto. ¡No! ¡POPPY! Tú esperarás justo aquí. No te muevas, ¿ok? ¡POPPY! ¡POPPY! ¡Mira! ¡Estás totalmente enredada! ¿Qué es esto? ¡No importa! ¡Haré esto lo más rápido posible! ¡Ah! ¡Eres libre ahora! ¡Gracias, Pee! ¡Ni lo menciones! Tengo una sorpresa para ti. ¿Oh? ¡El código! ¡Wow! ¡Fantástico! Pero... Te irás, ¿cierto? No te entristezcas, Poppy. Nunca voy a olvidarte. ¡Está en marcha! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, amigo! ¡Buen viaje! Aunque ya lo extraño mucho. ¡Oh! ¡La palanca! ¡Lo siento tanto, Pee! Nunca pensé que saldría de aquí. ¿Ah? ¡No! ¡Detente! ¡Ah! ¡Player! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Por favor! ¿Quién te hizo esto? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Estás vivo! ¡Oh! ¡Mira! Tengo algo para ti. ¿Dónde lo metí? ¡Aquí! ¡La llave de Playgirl! ¡Nos divertiremos un montón! ¡Soy el bebé equilibrista más genial del mundo! ¡Oh! ¡Mami! ¡Te tengo, mi equilibrista! ¡Qué susto! ¡Sigue más cuidadoso! ¡Todo está bien, bebé! ¡Oh! ¡Por el cielo verde! ¡Estoy tarde! ¡Adiós! ¡Vuelvo enseguida! ¡Es hora de la fiesta! ¡Dulces sueños, Bonzo! ¡Mírame! ¡Mucho talento, pequeño! ¡Ese es mi bebé! ¡He vuelto, familia! ¿Cómo está mi pequeño travieso? ¡Hora de la televisión! ¡Por supuesto! ¿Quién quiere unos snacks? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Alegro! ¡Vuela alto, pequeño! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Mami! ¡Adiós! ¡Linda! ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! ¡Salva a nuestro bebé! ¡Vamos a tomar! ¡Te borra aquí! ¡Muy bien! ¡A la borra, torre! ¡Linda! ¡Ayúdanos! ¡Vuelvan aquí! ¡Muy tarde, mami! ¡No! ¡Mi familia! ¡Me la han arrebatado! ¿Qué es lo que haré ahora? ¡Pagarán por esto! ¿Estos son nuevos players en la ciudad? ¡Lo único que tendrá de nuevo este lugar será mi venganza! ¡Qué grande! ¿Cómo se supone que debo atravesarla? ¡Estúpida puerta! ¡Auch! ¡Mi mano! ¡Es imposible de... ¿Una sombra? ¿Quién viene? ¡Wow! ¡Aléjate de mí! ¿Quién? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Soy Kizzy! ¡Um! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eres súper adorable, Kizzy! ¡Tú eres súper tierno! ¡Me encantaría pasar, pero es imposible! ¿Qué sucede? ¡No puedo levantar la barrera! ¡Oh! ¡Quieres abrirla! ¡Ahí está la palanca! ¡Me gustaría pasar para poder abrazarte! ¡A la orden! ¿Qué? ¿Kizzy? ¡Pudiste hacerlo! ¡Gusto en conocerte, amigo! ¡Kizzy! ¡Espera! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Kizzy! ¿Ah? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te has ido? ¡Oh! ¡Una Kizzy de juguete! ¡Con esto nunca podré olvidarte, Kizzy!